Música Me alegra mucho saludarles a todos Seguimos con los cuidados necesarios con ocasión de la pandemia Y buscando siempre como adaptarnos a esta nueva modalidad Les agradezco a todos el que nos sigan a través de los medios de radio, televisión, de internet Y que podamos seguir fomentando entre nosotros El afecto y el cariño de quienes compartimos la misma fe en Jesucristo nuestro Señor Hoy quiero referirme a este inicio del mes de noviembre Que entre nosotros siempre tiene esta connotación De evocar a todos los santos y a todos nuestros fieles difuntos La iglesia el primero de noviembre Nos hace conciencia de todos aquellos hermanas y hermanos Que con su vida han encontrado la presencia de Dios Y han alcanzado la santidad En este día unámonos a todos nuestros familiares, amigos Sacerdotes, religiosas, todas las personas A quienes hemos identificado que con su testimonio de vida Nos han ayudado a encontrar un camino para llegar a Dios Y que así como ellos confiamos se encuentren gozando de Dios También nosotros sigamos anhelando ser santos Porque tenemos a Dios como parte muy importante de nuestra vida Y nos dejamos guiar y conducir por el Evangelio de Jesucristo Junto a los santos, a todos los santos Recordemos a nuestros hermanos difuntos Acordémonos de todos los familiares, los papás, los hermanos Los esposos, las esposas Todos aquellos que han sido llamados ya a la casa del Padre Hoy de una manera muy especial Tengamos presentes a todos los hermanos Que han perdido la vida por verse contagiados Que podamos pedir a Dios por su eterno descanso Podamos sentirnos orando por ellos Y también orando por quienes se encuentran todavía Contagiados de la enfermedad Y defendiéndose entre la muerte y la vida Y de una manera muy especial Hagamos oración por todos los familiares Los amigos, las personas más cercanas de quienes han muerto O de quienes se encuentran enfermos por el COVID Que tengamos todos consuelo, fortaleza Y nos llenemos de esperanza ante esta realidad Vivamos con un espíritu profundo de fe Este día de todos los santos Y esta conmemoración de los bienes difuntos Que nuestra oración nos consuele Nos fortalezca, nos llene de esperanza Y nos impulse a seguir Viviendo de la mejor manera Respondiéndole al Señor Les bendigo con mucho cariño El Señor esté con ustedes La bendición de Dios omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Para siempre, amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!